Crispín Valladares fue una artista autodidacta, quien vivió y trabajó en Oaxaca, Monterrey, la Ciudad de México y Miami. Expuso individual y colectivamente el interior del país y el extranjero en más de un centenar de exposiciones a través de una carrera artística de unos 40 años. En 1993 ganó el premio del Jurado del Museo de Boca Ratón en Florida. Asimismo, ganó la medalla de oro del Congreso de la Unión 60 en reconocimiento a su trayectoria y contribución artística a México en el 2008. Ha sido publicado en Vogue México, Arte al día México, La Jornada y el Financiero. Su obra forma parte de importantes colecciones tanto privadas como públicas. Desarrolló una iconografía personal que incluía niños, enmascarados, novios y amantes, madonas, textiles sismeños, animales y la cocina oaxaqueña que navegaban entre lo figurativo y lo abstracto. A veces pintaba por series y a veces unas series se entrelazaban con otras. Descendiente de las cascadas mágicas, Valladares empezó su camino en San Miguel del Puerto, una comunidad de haciendas cafetaleras en la Sierra Oaxaqueña. Su madre recogía granos de café, a mano de su recién nacido, amarrado a su espalda. Mecía al pintor infante hasta dormir en el rebozo transformado ya en una hamaca, entre las ramas menores de los arbustos cafetaleros o lo acostaba en la hierba, viendo el azul brillante del cielo. La emigración de montaña a mar fue el resultado del juego piromaniaca de cerillos de su hermano mayor que terminó quemando un campo ajeno de sembradíos, siendo que la venganza al estilo antiguo es feroz y mordaz. Nuestro pintor, apenas un bebecito de seis meses y su familia literalmente vivían por sus vidas. Empecemos por los huipiles. ¿Por qué? Porque los pintaba desde el principio, llevado por las tehuanas en sus quehaceres cotidianos. Pero, más importante aún, porque fueron su primer contacto con el arte y porque en su obra se transformaron de ser meramente otro elemento del cosmos oaxaqueño, a parte integral de la plasticidad del maestro Valladares. El maestro empezó pintando huipiles llevado por las tehuanas que pintaba. Él empezó pintando acuarelas de las escenas cotidianas del Istmo. Y aquí podemos ver que todavía se ve referencia al cuello. Todavía está entre lo figurado y lo abstracto. Y algo que él quería lograr siempre en el óleo era el efecto acuarelado, que aquí lo está logrando. Y aquí podemos ver también cómo utilizaba la espátula para crear el efecto de hilos. La maestro empieza a utilizar las figuras geométricas en tres dimensiones. Prácticamente se viene haciéndose un paso hacia la abstracción. Pues con la oportunidad llegó unas nuevas imágenes de su iconografía, que fueron los niños. Empezó pintando a su pequeña hija con sus juguetes, ya que la casa se había llenado con muchos juguetes. De un evento familiar, los niños pasaron a formar parte de su iconografía. Traía recuerdos de su niñez. Hoy día los niños juegan con juegos modernos. Entonces él quería incluir lo prehispánico como un juego de la historia de México con la modernidad actual. Podemos apreciar en este cuadro prediluvio lasaña del maestro de imitar lo acuarelado en óleo. También se puede ver el brinco que utilizó del Whipill, figurado a su abstracto, hace que ya sus fondos ya no son espacios negativos, sino espacios dinámicos en sí mismo. Aquí en ese cuadro de la novia y sus pretendientes podemos ver cómo los flores ya desborda de los Whipill hasta ser parte del fondo. La vez pasada, pues cuando empezó con los Whipill, quería lograr los efectos acuarelados. Aquí se ve cómo lo ha desarrollado. Parece que estuviera pintado en acuarela en vez de con óleo. Cuando nosotros iniciamos la acuarela, ya hace más de cerca de 30 años. Era el medio que se utilizaba mucho aquí en Oaxaca. Empezamos con el papel a mate. El wash, pues era en ese tiempo el auge que se estaba viviendo aquí en Oaxaca. Pero en sí la técnica es muy bonita, hablando de la acuarela. Porque la acuarela nos da a nosotros el papel blanco, si estamos hablando del fabriano, del guarro. Ya no usamos pintura blanca, sino es la transparencia del mismo papel, y por eso se llama acuarela. Pero una vez que le ponemos blanco al acuarela, se convierte en wash. Es una técnica muy bonita, pero a la vez debe tener una mucha habilidad para poder manejar ahí el tiempo y sobre todo la humedad de la misma acuarela. Pues pinto sobre tela, precisamente sobre lona. La materia que se utiliza es con piedra pómez, junto con óleo y con espátula. Porque antes lo hacía con puro pincel, pero no lograba la textura. Actualmente sí se logra con la espátula, haciendo algunos efectos. Una de las cosas que estoy observando es que aparte de lograr ese efecto con la espátula, también en otras partes, creando otras dimensiones, lo hago con pincel, pero le estoy metiendo barniz para crear unos efectos de transparencia que crea el barniz. Y así de esa forma también, ya no solamente se ve como un cuadro plano, sino creando la dimensión entre lo que es la tierra, la piedra pómez, como también el manejo del pincel. Y se ve bien, se desenriquece. Porque si lo hiciera yo plano, pues se perdería. Ahorita estamos trabajando con Arte de Oaxaca, la Galería. Cuando yo llego a la Galería Arte de Oaxaca a trabajar, realmente conocía a muchos artistas por su nombre. Y el de Crispín Valladares era un artista muy conocido, con una carrera muy consolidada. Pues obviamente los tratas con mucho respeto, pero poco a poco al ir conociéndolo, porque él venía muy seguido a visitarnos. Te enamoras de esa persona. Como ves sus cuadros, así era él. Eres una persona alegre, platicona, siempre haciéndonos bromas, pero siempre en la manera respetuosa. Y la manera en que él veía la vida es siempre sonriendo y tratando de disfrutar al máximo. El maestro Crispín en la Galería está desde que se inauguró la Galería hace más de 30 años. Fue de los artistas que estuvo siempre desde que se inició este proyecto de Galería Arte de Oaxaca. Fíjate que es algo de lo que nos sentimos orgullosos, de que un artista de la talla del maestro Crispín lo estuviésemos representando. Bueno, evocar a un artista que también fue un amigo, que fue parte de nuestro paisaje humano y sentimental en Oaxaca, es un poco difícil cuando uno recapacita en que esta persona ya no se encuentra entre nosotros. Y al mismo tiempo es necesario señalar que su obra permanece, que su recuerdo permanece sobre todo. A mí en lo particular me agrada pensar en Crispín Valladares como un amigo, pero también como un artista que es parte de mi generación. Bueno, él más artista que yo, por cierto. Y en el tiempo en que nos conocimos, en el tiempo en que tratamos, éramos todavía bastante jóvenes y estábamos pugnando porque el arte que estaba haciendo nuestra generación alcanzara lugares de respeto, destacados. Y en su caso creo que esto se consiguió. Mostró un estilo pictórico muy desafiante que no se conformaba con lo que estaban haciendo en ese momento otros artistas de su propia generación, de generaciones anteriores e inclusive algunos más jóvenes. Creo que es una pintura que tiene que revalorarse en su justa proporción, la que hizo Crispín Valladares. Y pues tener un espacio no solo en la memoria, sino en las historias escritas, en las historias ilustradas. Y por supuesto ahora en los museos del estado de Oaxaca y en los museos mexicanos en general. Creo que finalmente el maestro Crispín Valladares, para su fortuna y para la nuestra, es un artista del futuro. El planteamiento de estos cuadros con su ruptura de la bidimensionalidad, con su insistencia en yuxtaponer dos estilos compositivos distintos y acaso excluyentes, con su desdén por el efecto agradable, sorprende al espectador y lo mantiene inquieto frente al despliegue de inconformidad que el pintor sostiene a la vista. Dentro de la plástica oaxaqueña, Crispín Valladares ha elegido un camino poco transitado, alternar el figurativismo y la abstracción en estilos sutilmente vinculados por un proyecto pictórico personalísimo. El resultado es un tránsito con marcados cambios de dirección, que por la proveniencia unívoca de los elementos iconográficos empleados, no resulta violento, sino testimonia una progresión. Las nostalgias del mundo infantil dieron paso a un ejercicio de patrones abstractos que ahora conviven con figuras florales y diseños textiles, los cuales a su vez son reconfigurados con los zigzagueantes patrones colorísticos que Valladares había configurado durante la etapa anterior de su quehacer plástico. Estamos ante un arriesgado proyecto estilístico que de entrada ya no se preocupa por el fácil enfoque de complacer al espectador, sino que lo reta a desentrañar una perspectiva pictórica singular. Conocí a Crispín Valladares hace más de 20 años. Tuve el privilegio de que no solamente era su admirador, sino también fue mi amigo y fuimos vecinos. Pero más allá de eso, lo más impresionante de Crispín fue su obra, fue su pintura. La primera vez que vi obra de Crispín Valladares me llamó mucho la atención. Creo que Crispín fue siempre un personaje enigmático, un personaje muy humano, muy sencillo, pero que en su temática siempre aludía a estas cosas que los seres humanos estamos empezando a olvidar. Era lo lúdico, era lo que nos identifica. Dentro de esos escritos que realicé en torno a la obra de Crispín Valladares, uno de los últimos proyectos se llamó Las Novias Fashion. Las Novias Fashion es una carpeta de grabados que se realizó en la ciudad de Oaxaca y que quedó inconclusa por lo menos en su presentación. En parte esta carpeta dice lo siguiente. Tus labios siguen goteando miel del panal, oh novia mía, leche y miel hay debajo de tu lengua, y la fragancia de tus prendas de vestir es como la fragancia de Líbano, escribió el rey poeta del Cantar de los Cantares. Aquí hago un paréntesis porque, en efecto, esta frase que acabo de leer es del libro bíblico del Cantar de los Cantares y donde Crispín tomó esas referencias para después pintarlas. Sigo leyendo. Acto superlativo es la poesía que se inspira en el amor. Aquel que no se quiebran las tormentas y aguanta como la muerte. Relámpago es el amor y arruga y olvido los labios de la memoria. Persevera como las aguas de un torrente, y en sus cuartos interiores ella se derramará virgen y púrpura. Descansará su pubis mal peinado. Novias entre el oropel, la seda y el misterio. Diáfanas bajo el sol milenario en el valle de los guajes. Amanecer bajo la tregua instantánea del placer y la sonrisa de una palmera. Este texto desde luego que no es una crítica a su obra, sino más bien es un elogio a su obra. Yo percibí mucha poesía en esa pintura y por lo tanto hice un texto que es análogo a esa poesía visual de esta colección. Sigo leyendo. Como primer descubrimiento del mundo, son piezas de un circulatorio que sustenta con nobleza y sudor la fugacidad de la vida. Benditas excepciones. Más adelante, cuando se definen los oficios y los criterios descansan sobre la cierpe, surge el arte con su rica sencillez delirio. El artista ahora se divierte y encuentra en el mar su propia filosofía de campesino libre. El mundo cabe ahora en un dibujo de riachuelo que atraviesa una ciudad inmensa y verde y negra. Solo algunas tribulaciones sacarán a luz los aguijones de la tribu. Valladares ha definido su hora del divertimento y comienza a regalar la sal y la risa. Sus novias, aromadas, ingenuas, sopladas por la curiosidad, son fashion y no conocen tierra firme. Vuelan, que la están mirando a los brazos de nadie, tal vez los tuyos. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Canta la martiniana y mamá, cántame la sandunga. No me llores, no, no me llores, no, no me llores, no. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Bien, ya